En un accidente con múltiples víctimas participan desde bomberos, médicos y enfermeros, hasta Protección Civil, Policía Local Nacional y Guardia Civil. De manera que la coordinación entre los participantes resulta fundamental y ese ha sido el objetivo de la jornada organizada por la Asociación Sanitaria de Catástrofes y Accidentes con Múltiples Víctimas de Analicante. El objetivo es transmitir experiencia a fin de cuentas, porque como es un siniestro que no es de mucha frecuencia, pues sí que se debe trabajar esto a través de jornadas, simulacros y sobre todo de experiencias vividas por otros colectivos o otras personas que hayan podido verse en esta situación para poder funcionar con ellas. El encuentro tenía como objetivo analizar los procedimientos utilizados en el accidente de Alicante a través de los profesionales que tomaron parte en él. Ese punto en concreto era difícil de llegar. Una vez se supo cómo llegar, pues era importante enseñar el camino a los demás para que pudieran llegar la ambulancia, pudieran llegar bomberos, en fin, para todos. Guardia Civil también intervino. Entonces es muy importante la coordinación en ese tipo de accidentes, es quizás lo esencial. Los ponentes coincidieron en la importancia de organizar este tipo de jornadas en las que analizar el trabajo realizado y ver de qué manera se actuó y cómo se podría haber actuado. En función de la disposición que uno encuentra y de cómo se va desarrollando el incidente, se pueden optar por diferentes vías para resolverlo. Entonces se trata de hablar todos y de poner todos en común nuestra experiencia para ver si volviera a suceder, lo gestionaríamos de esa manera o implicaríamos más recursos, menos recursos. El nuevo plan territorial de emergencias de la comunidad fue también uno de los protagonistas de la jornada. Sobre generalidades de cómo actuar ante un incidente de múltiples víctimas, sobre la sectorización del incidente, dónde poner las zonas de centro de recepción de medio, honoría de ambulancias, el puesto médico avanzado, el puesto de mando avanzado también. El encuentro puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre los diferentes organismos que toman parte en este tipo de situaciones, así como de mantener actualizados los protocolos que se deben emplear.